25 casos exitosos de resocialización de habitantes de calle fueron presentados a profesionales brasileros, quienes atienden este tema en su país. Ellos conocieron algunas de las circunstancias que lo llevaron a caer en esta situación de calle y el proceso de resocialización. Además hicieron recomendaciones para avanzar en la recuperación. Primera cosa es acoger. Después es hacer un diagnóstico para saber, para entender o que se puede avanzar con esta persona. Porque tenemos muchas casas y cada casa tiene una puerta de entrada y la puerta de entrada también es la puerta de la salida. Estos espacios fueron muy importantes para retroalimentar las estrategias de atención de habitantes de calle que desarrolla la Secretaría de Bienestar Social. La idea es que ellos también conozcan nuestros sistemas, podamos tener un diálogo de saberes y en ese diálogo de saberes nosotros podamos también fortalecer nuestros procesos de atención. Rubén Darío Rodríguez estuvo 27 años en la calle. La desintegración familiar afectó su estado emocional y se entregó a la droga. Primero empecé con la marihuana, ya empecé con el sacol, después el pericol último me llevó por el bazooka, para que me iban a robar, hacer cosas malas para la droga. Hace más de un año empezó su proceso de resocialización y superó con éxito todas las etapas. Hoy trabaja y se siente un hombre nuevo. Mi vida cambió por Samaritano y el plan Semilla que me dieron. El plan Semilla me dieron, un año me lo dieron, me dieron una prueba, fuimos a un apartamento en San Fernando, lo probaron a uno cómo uno pagar un arrendo, cómo uno manejar la plata. Lo hicimos muy bien, tuvimos tres meses, me probaron otra vez y me dieron otro plan Semilla. Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali